Familias de barrios y comunidades del municipio de Rivas participaron de una caminata que inició desde las instalaciones del Poder Ciudadano hasta llegar al monumento del General Sandino en el municipio de Rivas, lugar donde se desarrolló un acto político-cultural celebrando el 124 aniversario del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres. A 124 años de su nacimiento, aquí está la militancia firme, aquí está la militancia digna, aquí estamos de pie y en pie de lucha. Ellos creyeron que desapareciendo el cuerpo de Sandino, desapareciéndolo, pensaron que iban a perder o a desaparecer sus ideales. No se dieron cuenta que convirtieron a toda Nicaragua en la tumba de nuestro General Sandino. Esa fue, toda Nicaragua se convirtió en la tumba del General Sandino y hoy Sandino somos todos. Hoy Sandino somos todos, es todo el pueblo, todo el pueblo es Sandino. Sandino nos llama a defender la soberanía, pero de una manera que pidamos por la paz. No queremos guerra, pero también Sandino nos dejó algo que es tan valioso. El militante sandinista es el que está por la paz en Nicaragua, es el que quiere más proyectos, más progreso. Un hombre antiperialista, nacionalista, amor a la patria, en lo cual nosotros tenemos que seguir. Ese legado que hoy nos está dejando de generación en generación. Con los programas sociales que nuestro gobierno está impulsando para la gente más desprotegida. La juventud sandinista durante el acto político-cultural destacaron la lucha del General y el legado que ha dejado en el pueblo y la juventud de seguir viendo por las necesidades del pueblo restituyendo sus derechos. La juventud sandinista derriba hoy más que nunca, llevando a cabo ese legado al General, ese amor, ese trabajo hacia nuestra familia. Nos estamos preparando para nuestro plan invierno con todas las medidas necesarias para recuadrar la vida y seguridad de nuestras familias ribertas. Bueno, nosotros hemos estado en una jornada intensiva con la juventud, promoviendo la cultura a través de los cursos y talleres de dibujo, de fotografía, a través de la cultura, con la música. Hemos estado trabajando, ¿verdad?, el deporte para llevar esa recreación sana a nuestros jóvenes, trabajando desde el Movimiento Ambientalista Cuarta Barranco en la elaboración de viveros y reforestación. Como símbolo de paz se soltaron globos blancos hacia el cielo, pidiendo por la paz y la reconciliación para que el país continúe en rutas de prosperidad y victorias. De esta manera el pueblo ribense celebró un natalicio más del General Sandino, con imágenes de Alexander González, Sicto Carmona, Multinoticias.